¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Rakan Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Primero vez que lo utilizo, no sé muy bien cómo va del todo, ¿vale? Así que no prometo nada. Y la ulti que no la he leído. 20% de velocidad de movimiento durante tal tal... Al tocar los enemigos, sin que dañe más y los hechizan. Durante un segundo lo pego. La primera vez que lo golpea, la primera vez que lo hechizado. Otroga Rakan, 150 de velocidad de movimiento, que se produce con el tiempo. ¡Oh, aquí! Bueno, vamos a ver qué tal, chicos. Uy, creí que tenía un poco más de alcance. No me importa. Sí, ya veo, ya. Oye, también es que viendo la pasiva, llega a tener más alcance... Lleva a tener más alcance, hostias. Porque como reduce un segundo el enfriamiento. Pues nada, chicos, vamos a ver qué tal. Ahí cómo se nos da. Vale, te doy. ¡Ping! Vale, tengo la W. Vale, tengo la W. Vale. Vale, a ver, la Q. Si das a un campeón, vuelve. Ahí no. Porque no le da el campeón. Vale, si vuelve, te curas cuando se termina la carga, o cuando te acercas a un campeón, ¿no? Por lo que veo. Vale, ya tengo la E. Yo voy a intentar meterme, fíjate. Uy, esa se te ha ido un poco, ¿no? Uy, uy. Que la violan. Se te iluminan ahí detrás. Deo. Joder, LOL. LOL, LOL. Pero, tío. No me jod... Vale, ahora te digo. Ya decía yo. Ya sé por qué lo he tenido así. Tío, tengo la E y me cago en la puta. Nada de ayer o de antes de ayer. Que joder, no me acuerdo con qué jugué. Pero me quité las marcas en la E. Y yo dándole a la E como un gilipollas y no hacía nada. Y yo, pero qué cojones, tío. Joder, mancha, no tenía la marcas puesta. Lo siento mucho, chicos. Qué fallo, tío. Qué feo. Sorry, bui. Un fallo, sí. Ay, Dios, qué mierda. Pero bueno, al menos se os aprovecha ahí dándole hostias. ¿Estás pensando en tirarme? No, no, ni qué coña. Además son nivel 4 ahora, ya sé que no. Tuve la E, ¿no? ¿Dime? Tuve la E, ¿no? Sí, después de la Q maximiza la E. Pero primero la Q. Bueno. Joder, es que... Qué mala suerte, tío. Un Asus contra un Timo. Mira tú, ¿sabes? Ahora, le doy, ¿eh? Dale. Me ha hecho gracia, no sé. Ay, qué bueno. Esa me mola, esa me mola. Alguien le doy un pin. Pero la palestra dura, ¿eh? Sí. Hijo de puta. Ay, qué cabrón. Aún así no han cambiado a Zack, lo saben. Aún no lo han cambiado. ¿Has visto lo de Maokai, ¿no? No, solo he visto a Zack y a Sojuani. Fíjate en Maokai es lo único que no he visto. Tiene que hacer un vídeo, pero me ha quedado una pereza. La verdad es que tendré que troberlo al canal. Desde el PB. No. Uy, casi pienso gordito. Ten cuidado porque van a ir a por ti en un momento, ¿eh? Porque mírate, hermano. Tranqui, tengo flash, yo controlo. Vale, vale, tío. Me fío, me fío. Mira, se va a meter, se va a meter. ¿Ves? Tom. Cura. Está a mí. Me llora el ojo, tío. Es que están pegando a mi amada. No gastes tanto lo de la E. La Q sí, pero la E no tanto. No sé qué le des a ellos. Tiro. Acércate. ¿What? Joder, qué rápido consigue las acumulaciones, ¿eh? Eso lo van a tener que bajar, yo creo, ¿eh? Es que en 0, te puedes tunear perfectamente. Cuidao. Cuidaito. Me gusta la risa de Zack, por dios. La de Zack y la de Bully me parecen de las mejores risas. Muere la era a mí. Ahora te ríe que la de la vida es que es insuperable. Déjame me acuerdo de cómo era, luego me laces. Es que estoy intentando meter las Qs, para luego curarte, pero joder. Joder, mira que me he pegado a la pared para que no me diera, tío. Shit. Tengo ulti. ¿Y ellos? Y yo no. Así que... Tengo que usar mala, ¿eh? Que más tengo bastante mana. Gracias por la sufición, David. Y gracias por el follow, Jorge. Bien. Que tengo 2.000 de dinero. Joder. Ahí está. Cuidao, va a tirarla, ¿eh? Uy, no sé por qué no la tiro. Te habrás comido ahí bastantes... Plumas. Oh. No has perdido el gordo, ¿no? ¿Lo oí? ¿Tío? ¿Por qué? Porque se ha quedado sin mana, si no me mataba. ¿Has visto cómo me ha bajado la vida de repente? Joder, su puta madre, tío. ¿Qué spam, tío? ¿Me puedo...? ¡Hostias! Joder, me cago en la puta. No me esperaba eco por ahí, tío. Qué asco, tío. Puto eco ahí lo ha hecho bastante bien. Joder, no me lo esperaba para nada, tío. Es probable. Ah, vale, han hecho su agua, ¿no? No sé. Cambiando líneas. Buena ulti, loco. Vamos hasta aquí. Ah, tío, puto eco, macho. que asco no aquí tiene que retirar la ulti ya desde el principio un saludo doctor un saludo galerador geek smr y gracias por la suprición gato si eso lo acabo de mirar yo ahora es que me quiero guardar lo de la hilo w para cuando se meta esta full mira mira esta zack aunque no nos diga nada pero esta detras, que esta en cursi como si no estuviera bien vamos perfecto si te reporte ya esta no te rayes y ya esta puedes entrar a full en cuanto tengo w prueba a ver ahi esta vamonos muy buena tío pues tiene daño si 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 que en serio es el personaje que me ha pasado antes en torre tío la otra que de repente no iba mal tampoco y me ha hecho la vida y me queda en plan joder macho que me ha hecho gastar el flash tío usa la w en torre se nota que flipas tío tío voy a bloquear a estos un poco tío vamos mami mami come with me y se rie la jodía adios hasta luego justo eh como nos bloqueen tu no va a ser gracioso no vale bien no va mal la cosa vamos otra vez a bot que estan llegando a torre hacer que me quedan 10 horas para las vueltas ok gracias por la suscrip- por la suscripción mafe aj no saludo lia saludo a Centaurus tur 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 nuestra torre véndela con tu vida no, no gracias Que se maximizará luego la E, imagino, si, la E, bueno, hombre, es que luego, claro, la W, si, no, daño, enfriamiento, coste, vidrio, escudo, enfriamiento, si, la curación no la sube, esto no me gusta, para el enfriamiento, si, pero si, prefiero el enfriamiento W, vamos a ver que tal, tu atento, vale, en cuanto vea que eso, tiro W, vale, gracias por la suscripción, jean, y gracias por el follow, rico, no, no ha salido bien eso, no, vamos, vamos, yo, si, vale, yo voy a dar, voy a guardear por aquí, va, ahí ping, me cago en la hostia, puto, te van a ir a full, cuidado, 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 te van a ir a full, vale, que estoy ya que rompiéndole este, vale, quedate ahí, voy a, vamos a mi, vamos a mi, con Zach, vamos aquí, vale, estoy yendo, estoy yendo, hay un puto como a mi, hay, joder, la hostia, voy para allá, si, yo tampoco lo quiero matar yo, vale, digo, es que lo podía haber matado yo, pero digo, no jodas tú, vale, buenas chicos, joven así, buah, será en Asus, tío, está en la mierda más profunda, niño, tenemos un Orianna top, si, es que han hecho swap, antes estaba en Asus, pero parece que Timon le estaba reventando y dijo, pues no, dios, que básico metió ahí, no, la cuna no la ha matado, ha sido un básico, joder, macho, yo creí que el básico después nos metería tanto, sorry, tío, lo he hecho apuesta, que diga sin querer, perdiditos, perdiditos, cuidado, tío, hija de, buah, ahí está, espérate, uy, bien, has visto, ¿no? F, ven, 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 seguro, toma guapa, for you, cuidado, cuidado, no se te vaya la pinza, tengo la W, puto eco, eh, viene en el mejor momento, macho, siempre, oh, perfecto, vámonos, como se lo hemos hecho, uh, jodeos, espérate, en cuanto tenga, no me doble, toma, te juro, ping, vale, está el Dragon Up, eh, chicos, tengo un ping, vamos a ponerlo, lo pongo en el Drake, míralo, oye, este jungla se podría llevar, eh, perfectamente, yo creo, oh, LOL, what, Dios, no me esperaba el tío este aquí, no me jodas, tío, no me jodas, fuck, fuck, pa' mí, pa' mí, pa' mí, yo no lo has jugado tú, estás muy gordo, tío, estás poniendo en todo el medio, gordo, vas a pushar esto tú, pues si duermes en el sofá, mierda, me tenés caer callado, ¿verdad? Voy a mid, ¿vale? Vamos a romper mid. Es que tengo como... Hay un puto coming, estamos yendo, joder, no, eso es loco, estoy yendo, ¿vale? Bueno, qué cabrón, digo, en cuanto, gasté el saltito, qué hijo de puta tenía el Aldon, vale, lo matas, perfecto, vale, pues salió work. Te he dicho claro que sí, guapi, me lo ha parecido a mí. ¿El qué? El campeón este, ha dicho claro que sí, guapi. ¿Seguro? Sí. Segurito. Ya lo veremos, ya lo veremos a la repetición. W, tío. Ahí está. Como rompe torres esta, eh. Joder, hostia. ¡Tala! ¡Lol! ¿Vamos? ¡Tío! ¡Fuck! Muero, muero, muero. No, 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 que no, que no, que no, que no, que no, que olvídate. Ahí se me ha olvidado usar la segunda, eh. Me pego a tu baqueo. Emblema, esto me puede venir bastante bien, pero no, me voy a pillar mejor redención. Bueno, ¿qué coño debería pillarme? Nah, redención. Esta me la termino luego. No va a venir bien la redención. ¿Vas a pillarnos lente del oráculo? Ya somos más de nivel 9. Vale, voy a mid. Sí. Nada, está timo en todo, eh, en bot. Sí, hay que defender. Vete tú a defender, yo voy a ayudarlo. Ay, puto comín. Joder, este Nasus, el pobre está en la mierda. No se lo ha hecho tú. Joder, ahí les he stuneado. De puto madre. Vamos a usar esto para mantenernos en la torre. No, 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 no. Con susto me ha dado, cabrón. No, 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 no. Ha sido como, coño. Tío. Paldita seta, una seta. Pringao. Esa es por no estar con tu chico. Es que tenía que ayudar a mi equipo, tío. Lo siento, mi amor. Vale, Nasus. ¿Quieres venir? ¡Que te culo, loco! Tengo una hostia. Y se me aleja de mí. Se aleja de mí. Este no sabe como bueno. De a mí que no. Va a ir siendo una de estas en las que le haga daño. ¿Qué asco? Ya subo. Ya. Me mejoras que se escapa. Dime que no, por favor. Macho, no puedo hacer más, ¿eh? He puesto hasta un ping y todo. Por poner. Digo, a ver si le dan al ping. ¡Oh, y las plumitas! ¿Cómo te has jodido ahí? Has tirado a la vuelta y se han quedado todas en la pared, tío. ¡Qué putada, loco! Mi ping. Va, es que será sus, tío. Pfff. 3-9, bueno. Oye, Zack, puedes hablar y eso, ¿eh? Este será en curso, ¿eh? Supuestamente sí. Zack, yo te invoco. No parece. No sé. Habla una mierda, el cabrón. Ey, un saludo, Dark. Un saludo, también. Te ha clasheado. Ese timo te está reventando, ¿eh? Que sin tu support, tío. No te hagas nada, tío. No, tendría que haber ido a defenderse. No, a lo mejor si le hubiera tirado la W ahí a que me arropa. Es que no sé qué hacer. Es que no pasa nada, coño. Vamos. ¡Uy! ¡Perfecto! Salió. Vale, lo he roto antes de que... ¡Perfecto! Por si acaso. Vale, bien. Buenísima. Good job. ¿Varón? 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 No me da la idea, ¿eh? Están aquí. Ya voy. Bueno, no hay... Bueno, tiene la mierda esta, pero bueno. Guardia en varón no hay. Bueno, espérate que este se nos va a morir. Vale, bien. ¿Ha gastado? Ah, pero al final le han matado, tío. Qué asco. ¡Joder! ¡Varón! Dos S-V-E. Es Yasuo tío. ¡Es que lleva 12 kills, tío! No creí que fuera a caer yo tan rápido. Si no usaba la W para escapar en vez de... ¡Fuck! Un saludo a Over. Un saludo a Mario. Tan 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 tan... Ah, vale, esa es la risa de Zack, ¿verdad? Sí, la verdad es que es la hostia. Oye, ahora fuera de coña, ¿este se nos ha caído el curso? Ah, bueno, este no es. Oye, con este... Espera, un momento. Vale, va, 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 al menos digo... Está vivo, está vivo, ya está, ya está. Que coño, Diego, a lo mejor es que se nos ha muerto algo, coño. Está vivo, está vivo. Yo feliz. Miedo me da ese Yasuo, tío. Eh, Focus Yasuo, ¿vale? En cuanto le vea voy a intentar darle con la W, ¿no? Pero me va a ser complicado, la verdad. No, no ha seguido. ¿Qué cagón? Espera, de menos mal que no te metí... Ahora. Ah, es que soy malísimo con los AD carries, tío. Me cago en la puta. No, ahí la verdad es que no sé por qué coño he usado la W doble agresivamente. ¡Ay, qué mierda! Nah, es que es ese Yasuo, tío. 15-6. Olvídate, loco. ¿Qué mierda? Gracias por el follow, Watts. Hay que ir a bot, eh. Yo voy con mi chica. ¡Ay! ¡Win! Gracias, las que tú tienes. Va, tío, omit, tío. Va, que Zack está... Ah, está FK, Zack. ¡Qué mierda, tío! Vamos, vamos para allá. Nah, está FK, tío. Vamos a pearnos esto. No, no, no. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡No, tío! ¡No me jodas! ¡Qué puta suerte también el otro! Tío, pero es que ese Yasuo, tío. Es que va 19-9, tío. Me cago en la puta. Nah, qué pena, tío. Nah, hombre, vamos a hablar que no y morimos con dignidad, ¿no? Nadie de rendirnos. Mira, no se acercan porque como es un Zar, como le mete a la ulti a Eko, le mete dentro. Mira, se hace chiquitín. No, eso te iba a decir. Es gracioso porque se va curando. Se está haciendo chiquitín. Mira, le pequeñito se hace. Ah, la mierda. Salgo en 10, ¿eh? Tío, y se... Mirad el puto Azak, tío. No, tío. No terminéis, cabrones. ¡Joder! Justo salgo como, tío, esto. Justo salgo y terminan. Coño. Bueno, chicos. Siento la partida. Se nos ha llegado a FK1 y tal. Pero bueno. No ha estado mal. Yo he traído el super, que es lo que quería. Está bastante rotillo. Está bastante rotillo aún así. No es muy divertido. Sinceramente no me va a parecer muy divertido el campeón este. Me parece bastante aburrido. ¿Qué cojones? Por ejemplo, en la DC me ha gustado mucho la challa esta. Pero este campeón... Además de que es facilillo, porque es facilillo. Si lo usa mal es porque... Primera vez y tal. Pero es facilillo el campeón. Y es un poquillo aburridillo, diría yo también. Pero bueno, ya sabéis. Si os gusta like, si no os gusta dislike. Déjenme en los comentarios que se ha parecido el campeón. Y os lo seguiré trayendo. Así que tranquilos que lo traeré en plan... Cuando hayan mejores builds, 7, 6. Así que nada chicos. Hasta el siguiente.